Muy buenas a todos, vamos con unos consejos que nos ayudarán a mejorar nuestro saque. Lo primero, ¿dónde situarnos? A no ser que saquemos en australiana, nos situaremos a dos pasos amplios de la T. Desde esta situación podré tomar todas las direcciones de una forma sencilla. Segundo, empuñadura continental, empuñadura de martillo. Tercero, orientación de los hombros en función de la dirección que yo quiera tomar con mi saque. En función de esta orientación de los hombros, pues mis pies irán pivotando y ajustando para poder estar en una posición cómoda y agradable. Cuarto, elevación en el armado de la cabeza de la pala o punta para poder así realizar un golpe cortado y descendente sobre la pelota. Quinto, aquí está el cuello de botella a mi parecer y es dejar caer la pelota o botar la pelota. Bien, en niveles avanzados, que el golpe ya es limpio, es más recomendable botar la pelota para poder así aprovechar la altura máxima permitida, que es la altura de la cintura. Y en niveles de iniciación, que todavía no centramos muy bien el golpeo, es mucho más recomendable dejar caer la pelota para que sea así más sencillo el movimiento. Y sexto y último, nos aprovecharemos de la inercia que creamos con el saque para poder así subir a la red. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!